Que me da trabajo, si, si, es verdad, pero también creo que me da bastante elegancia, por eso trato de usarlo siempre para compartirlo con ustedes, clásicos, típicos, antiguos, de costumbres africanas, pues si, aquí está mi salvador, aquí está el turbante, como siempre digo, mi turbante blanco, en nombre de nuestras culturas africanas, tradiciones, etnias, religiones, pues si, el que siempre me acompaña, el que me hace ver un poco diferente, y nada, aquí para compartirlo con ustedes, una vez por semana, que te gusta, que bueno, así lo puedes compartir en familia, subes, bajas, amarras, haces un nudo, y ya está, cambias la rutina, por algo diferente, y en mi caso, me hace ser más bella, úsalo, te invito, Darimar Cuba, chao, chao.